Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En esta ocasión vamos a responder una duda muy frecuente. ¿Cómo puedo hacerle para que mi erizo haga del baño en su letrina? Así que acompáñanos a ver el siguiente video. Y bien, estos animalitos son unas máquinas de popó, como todos sabemos, no es imposible que se enseñe a hacer del baño en un solo lugar, como cualquier mascota requiere de educación, entonces tú vas a enseñar a tu erizo a hacer en su letrina de una forma muy práctica y muy fácil que a nosotros nos ha funcionado. El primer tip que te vamos a dar es que tengas un sustrato diferente en su letrina al resto de su casita. Nosotros recomendamos el sustrato de maíz para la casita en general y te podemos recomendar el sustrato de papel para la letrina. Esto hará que por los olores el erizo se guíe y haga en un lugar diferente al resto de su casita. Esto es muy importante porque el erizo debe reconocer la diferencia dentro de su letrina y dentro de su hábitat en general, que no te hace separación de distintos sustratos en la parte de su piso. Además es muy importante que en la parte donde él va a hacer el baño no tenga un sustrato que tenga polvo o granulos pequeños, como es el sustrato de maíz, porque a los machos se les puede incrustar en la parte de su pene. No pasa esto con las hembras, sin embargo es algo que tienes que conocer para que tengas esta diferencia de sustratos. También es muy importante que al principio recojas, pues ahora sí que los desechos de tu erizo y los pongas en su letrina. Esto hará que ellos por el olor te empiecen a guiar hacia dónde deben de hacer sus necesidades. Entonces puede ser un poco desagradable al principio, pero después al momento de que ellos enseñan a hacer en un solo lugar es mucho más práctico, ya que al momento de limpiar el hábitat de tu erizo te vas a ahorrar mucho tiempo en este proceso. El uso de letrina es muy eficiente para el tema de limpieza como lo comenta Jess, porque únicamente levantas las letrinas, quitas el sustrato que tiene la letrina y listo, la limpieza se hace mucho más rápida. Eso es un tema de constancia. No vas a lograr que tu erizo haga del baño de la noche a la mañana en la letrina porque tienes que hacer mucha constancia, es decir, repetirlo todos los días. Además un tip muy importante es que la letrina tiene que estar del lado contrario a donde ellos comen. Si bien es muy común que sepas este bicho que los animales no hacen del baño donde ellos comen, tienes que aplicarlo, tienes que hacerlo a una esquina contraria para que no tengas ningún problema y que tu erizo pueda realizarlo de forma correcta. También es muy importante el espacio. Recuerda que a estos animalitos les gusta trepar, les gusta moverse mucho, entonces es muy probable que tiendan a ensuciar un poquito su casa al principio cuando se están enseñando. Tenle mucha paciencia. Recuerda que son unos bebés a los que tú tienes que educar, entonces poco a poquito él se va a ir enseñando dónde tiene que hacer sus necesidades y dónde no debe hacerlo. Además si la casita es demasiado pequeña es probable que nunca puedas lograrlo porque tiene que haber un espacio suficiente para que él pueda reconocer espacios de forma diferente. Si su casa es demasiado pequeña es imposible que tú puedas lograrlo. Para ello te recomendamos que puedas tener un hábitat como los que diseñamos especialmente para los erizos y no desesperarte. Recuerda que no todas las mascotas son disciplinadas. Es muy importante que puedas reconocerlo para que no le vayas a pedir a tu erizo algo que capaz que nunca lo pueda lograr. Entonces puedes hacer todos nuestros tips y posiblemente puedas tener un erizo que haga del baño en su letrina. Y recuerda que es muy normal, muy muy normal que estos ericitos hagan mucho del baño. Es lo más normal del mundo. Tenemos a muchos clientes que nos preguntan si es normal y se preocupan si tu ericito te va a hacer del baño cuando lo tengas en la mano, cuando lo pongas en tu cama, cuando lo saques a correr un rato. Es lo más normal del mundo. Entonces no te asustes y tenle mucha paciencia a tu eri bebé. Ahora que ya sabes todos sus consejos, también puedes adquirir a tu erizo o accesorios para tu mascota con un regalo especial. Te voy a pasar el número de nuestra compañera y es para que pueda resolver todas tus dudas respecto a la compra de tu eri bebé y accesorios. Por favor anótalo, su número es 461-180-4673. 461-180-4673. Además vamos a dejarlo en la parte de los comentarios para que pueda resolver todas tus dudas y puedas adquirir pronto a tu eri bebé. Con mucho gusto te voy a estar atendiendo por ese medio. Si tienes alguna duda no olvides dejarla aquí en los comentarios. También síguenos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yesenia Manduján. Y el mío es Alex Serrano. Hasta el próximo. En Isotip.